Acá subiendo lentamente Allá adelante va Carlos con el nene Y Kela con la nena Y yo voy sola porque no está Nico Y yo voy sola porque no está listo 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 Por suerte me traje pullover Alentito por suerte Los nenes re bien Pero va cada uno con su abuelo Y yo voy sola porque no está listo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.